Bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy martes 13 de diciembre vamos a haceros una actualización del frente frío número 16 y al mismo tiempo de la segunda tormenta invernal. Mirad, ahora mismo estamos viendo el mapa de la situación actual del mapa del canal visible. Observad, por ejemplo, cómo tenemos aquí claramente el frente frío número 16. Vamos a moverlo un poquito de sitio para que lo veáis mejor. Ahí tendríamos el frente frío número 16. Aquí tendríamos la segunda tormenta invernal de este año que en realidad es, podríamos decir, hija de esta gran tormenta invernal que ahora mismo está en toda la zona del interior del centro de los Estados Unidos y que, como vais a ver, está generando nevadas muy importantes en el interior de los Estados Unidos y también nevadas en el interior de Nuevo México, afectando también algunas zonas del norte de México, sobre todo en el estado de Chihuahua, como vais a ver a continuación. Así que vamos a ver un poquito cuál es el proceso que se espera para los próximos días de la evolución tanto de la tormenta invernal número 2 como de este frente frío número 16. Si vamos ahora mismo a la situación actual, vamos al radar para que veáis exactamente cuál es las zonas donde ahora mismo está lloviendo o donde está nevando. Fijaros que bien se ve cómo esta gran tormenta invernal que ahora mismo hay en los Estados Unidos ha generado por una parte este frente frío, ahí lo veis, y grandes nevadas en toda la zona del interior de los Estados Unidos. Pero observar cómo también en la zona de Nuevo México, en la frontera también entre Texas y el estado, por ejemplo, de Chihuahua, se están generando ahora mismo algunas nevadas en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental. Así que se ve perfectamente de cómo esa tormenta invernal está generando, ahí la veis, perfectamente esas nevadas ahora mismo en toda esta zona. Recordad que los colores azules son colores de lluvia y los colores rosáceos son colores de nieve. Por supuesto, cuanto más fuerte es el color rosáceo, más intensa es la nevada que está cayendo en ese momento en esas zonas. Y aquí veis cómo el frente frío número 16 pues está principalmente ahora mismo situado en la zona de Oklahoma y también en el estado de Texas, generando tormentas importantes. Aquí veis la cantidad de rayos que están cayendo ahora mismo en toda esta zona, que nos lo muestra esta página web por medio de esos círculos amarillos que son, en este caso, rayos que han caído en los últimos minutos. Bien, si vemos la situación, por ejemplo, más detenidamente en el mapa de Windy, vamos a ir viendo por una parte cuál es ahora mismo el frente. Fijaros cómo ahí nos lo marca claramente Windy, dónde está situado ese frente frío. También la zona de la tormenta invernal número 2. Aquí tenemos esta gran tormenta invernal más el frente frío y ahí veis claramente hasta dónde llega ahora mismo el frente frío, que como veis no está afectando en realidad a México, sí que está afectando, como veis claramente, pues a los estados del sur de Estados Unidos. Fijaros qué bien se ve también, si ponemos el mapa de temperaturas, cuál es el motivo, ¿no? El motivo y al mismo tiempo hasta dónde llegan estas masas de aire cálido y frío que forman estos frentes fríos. Fijaros que ahora mismo, vamos a ponerlo un poquito más de zoom, fijaros que ahora mismo los vientos de componente sur, como estáis viendo aquí, son vientos bastante fuertes que están entrando, como veis, hasta prácticamente Oklahoma y es aquí donde se está generando el frente frío. Mirad qué bien se ve aquí esa línea, ese es el frente frío, cuando choca esta masa de aire cálido con estas masas de aire frío que vienen de Canadá y del interior de los Estados Unidos, entonces se ve claramente aquí cómo están chocando en esta zona y aquí es donde se forma el frente frío. Quiero que veáis también algunos datos importantes con relación a esa tormenta invernal fuerte que está en el interior de los Estados Unidos. Fijaros cómo en el estado de Colorado temperaturas de 23 grados bajo cero en estos momentos, es decir, temperaturas muy muy frías en ese estado y en toda la zona como estáis viendo del interior, el medio oeste, claramente ahí de los Estados Unidos, donde se están generando estas temperaturas tan sumamente bajas. ¿Quiere decir que esto puede afectar de forma importante a México en los próximos días o que se va a desplazar hacia el sur? Bueno, pues todo indica que no, que no va a afectar de forma importante a, por ejemplo, a México ni tampoco al Golfo de una forma que sea realmente llamativa. Vais a ver ahora, hemos puesto algunas localidades que hemos buscado para que veáis exactamente cuál va a ser la evolución de las temperaturas, de las lluvias y de los vientos en ciertas localidades y vais a ver que en realidad principalmente es los Estados Unidos y la zona sur de los Estados Unidos donde va a afectar principalmente tanto el frente frío número 16 como esa gran tormenta invernal que hay en el interior. De hecho, si os pongo ahora mismo el modelo de lluvias, fijaros como poco a poco ese frente frío va a ir desplazándose, ahí lo veis claramente por todo el sur de los Estados Unidos y al mismo tiempo en el interior de la costa, del interior de los Estados Unidos y la zona este, pero fijaros que luego ya después será hasta el jueves, fijaros aquí se ve muy bien el jueves, cuando los vientos de componente norte sí que empiecen a entrar en el Golfo de México, recordad que ahora mismo no, ahora lo que ocurre es que los vientos de componente sur son los que entran hasta el estado de Oklahoma, pero a medida que vayan pasando los días los vientos de componente norte van a ir afectando más a la zona del Golfo de México y por lo tanto van a bajar un poquito más las temperaturas en toda esta zona del noreste de México y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, pero os vais a dar cuenta de que no va a ser un cambio grande, ya vais a ver como poco a poco ese frente frío se va a quedar ahí como estacionario, fijaros ahí el viernes, el sábado, observar como se queda ahí prácticamente estacionario y lo que no va a hacer es que esas masas de aire frío vayan a entrar muy directamente hacia por ejemplo el sur de México o ni siquiera tampoco vaya a afectar al Caribe o a América Central, eso sí, a la península de Florida sí que va a afectar y como vais a ver claramente pues a toda la zona del sur de los Estados Unidos, de tal manera que si os pongo por ejemplo la acumulación de viento para los próximos días, fijaros que para los próximos tres días la máxima cantidad de vientos que se esperan por ejemplo la costa noreste de México estaríamos alrededor de 68 kilómetros por hora, es decir, es un viento intenso pero nada comparado con otros frentes fríos que han generado como sabéis rachas de viento hasta de más de 100 kilómetros por hora, luego por lo tanto no es un frente frío que vaya a ser tan activo como otros que han sido muy activos en toda esta zona. Si os pongo la acumulación de lluvia, fijaros que tampoco la acumulación de lluvia para los próximos tres o incluso cinco días va a ser especialmente llamativa por lo menos en México, en el Caribe o en América Central, principalmente como estáis viendo aquí, donde va a afectar más este frente frío, ahí lo veis, es por ejemplo los estados de Arkansas, Nueva Orleans, Alabama, es decir, estos estados del sur son los que van a verse más afectados por las lluvias principalmente que va a generar el frente frío número 16. Fijaros que para el viernes, sábado y domingo como el frente se va a quedar estacionario en esta zona, pues aquí se van a generar también lluvias en esta zona pero en el interior del Golfo de México que pueden afectar, como veis, principalmente ya para el fin de semana a la zona del noreste, el estado de Tamaulipas, Veracruz y poco más, es decir, que no se espera que tampoco sean lluvias muy importantes, así que por lo tanto es un frente que sí que va a producir un descenso de temperatura para sobre todo el jueves y viernes en la zona del Golfo de México y es la tormenta invernal número 2 la que se va a ir desplazando poco a poco en esta dirección que va a ir generando un descenso de temperaturas también pues en algunas localidades sobre todo del norte y de la frontera entre México y los Estados Unidos. De tal manera que si vamos a ver exactamente cuáles son las próximas localidades que se pueden ver afectadas por esta tormenta invernal y por el frente frío, observa que por ejemplo en la localidad de Chihuahua de tener una temperatura máxima hoy de 17 grados y una mínima de 8, para mañana las mínimas van a ser ya bajo cero, 1 y 2 bajo cero, pero observar que apenas va a producir lluvias luego por lo tanto no se esperan que se formen nevadas en la zona de Chihuahua puesto que no va a haber lluvias en forma de precipitación y por lo tanto aunque la temperatura va a ser bajo cero no se espera que se generen nevadas. Eso sí, hoy como habéis visto en la zona de la Sierra Madre Occidental, en la zona alta, sí que se han generado esas nevadas. Observar cómo las temperaturas van a ir bajando ya para el viernes con 10 grados y una mínima de 1 grado. Si vamos a otra localidad, por ejemplo a Ciudad Juárez, en la frontera con el paso en los Estados Unidos, fijaros que las temperaturas mínimas van a ser bastante bajas, puesto por ejemplo el jueves le puede llegar la mínima a 7 grados bajo cero en esa zona, hoy han tenido un grado aproximadamente o se va a tener un grado y lo que se espera para el próximo jueves es de 7 bajo cero, pero observar que solamente se esperan lluvias para hoy, que pueden ser en forma de nieve en esta localidad, es decir, en Ciudad Juárez. Por lo tanto, como veis de 1 grado se pasarían a 7 grados bajo cero, pero como no va a llover no se van a generar nevadas en los próximos días y las máximas como veis de 10, 11, 8, 9 y luego ya empiezan a subir para el sábado y el domingo. Si vamos ahora a Monterrey, observar que de 28 grados de máxima que se esperan para hoy y 11 de mínima, pasaríamos a 20 de máxima para el jueves y 6 de mínima para estos próximos días. Como veis, las lluvias no se esperarían ya hasta el viernes o el sábado de esta semana, que sería cuando vientos de componente noreste podrían entrar por el estado de Tamaulipas, luego después el Nuevo León y podrían generar algunas lluvias, pero como veis de poca importancia. Y os he puesto también aquí Veracruz para que veáis exactamente más o menos las rachas de viento que se esperan y ya sabéis que es una localidad donde los frentes fríos suelen generar rachas de viento muy fuertes. Aquí veis temperaturas de 33 grados para mañana, que pueden bajar a 27 grados para el jueves, 26 para el viernes. Las máximas rachas de viento que se esperan serían de 65 kilómetros por hora, luego por lo tanto estáis acostumbrados a vientos y a rachas mucho más fuertes en toda esta zona y como veis prácticamente sin lluvias. Y luego hemos puesto la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, para que veáis cómo no va a afectar por ejemplo al sur de México de forma importante este frente frío número 16, puesto que las temperaturas se van a mantener más o menos constante entre los 30-31 grados, las mínimas 20-22 grados, prácticamente sin lluvias y por lo tanto esto nos quiere hacer ver que tampoco va a afectar a la península de Yucatán, al norte de América Central y prácticamente nada a América Central tampoco. Así que por lo tanto más o menos esto era lo que os queríamos decir con relación a este frente frío número 16, que como veis principalmente las lluvias se van a centrar en toda la zona del sur de los Estados Unidos, algo en la zona del noreste de México, pero muy poco. Como veis, lluvias o nieve para hoy en esta zona entre los estados como veis aquí de Arizona, Nuevo México, los estados luego después de Sonora, Chihuahua, en México y en realidad de vientos y de lluvias poco que deciros con relación a este frente frío número 16. El día peor prácticamente va a ser hoy en toda esta zona del norte de México, en el estado de Chihuahua, por esa tormenta invernal número 2 que está en esta zona ahora mismo, pero que se va a ir desplazando poco a poco hacia la zona del este y va a ir perdiendo fuerza a medida que vaya desplazándose hacia esa zona. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido, gracias como siempre por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.